Yo grabo, yo grabo, cuando salgan los números... ¡Piseo! Estoy para la cagada a ver... ¡Ya! 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 ¡Ca-chi-punso-legro! ¡Ya! ¡Ca-chi-pun! Me tiro un barit de mágica... ¡Ca-chi-pun! 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 Dijitar. ¡Me pierdem aquí! ¡Ka! ¡Kipo! 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 ¡Ya! ¡Quien perdió? ¡Ya! ¿Quién? ¿Quién perdía? ¿Quién no jugó? ¿Quién? ¿Quién no jugó? ¡Tú bien! ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¡Ya! ¡Yo perdí! ¡Ya! ¡No! ¡Está sacando la hueá! ¡No!